La noticia de Claudia Seinbaum como candidata única de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 es un reflejo del dinamismo político y de la consolidación de la cuarta transformación en México. Su trayectoria, marcada por una sólida formación académica y una profunda implicación en la gestión pública, ofrece una oportunidad de aprendizaje para México en varios aspectos. Primero, es fundamental reconocer la importancia de la ciencia y la academia en la toma de decisiones políticas. Seinbaum, con su formación como científica, puede ser un ejemplo de cómo la evidencia y el conocimiento técnico deben ser pilares en el diseño de políticas públicas. Esto es particularmente relevante en un país donde los desafíos ambientales, energéticos y de desarrollo urbano requieren soluciones basadas en la mejor información disponible. En segundo lugar, la mención de la recuperación de trenes de pasajeros, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, y el enfoque en la infraestructura, resalta la necesidad de mejorar la conectividad y el desarrollo regional. México puede aprender de estos proyectos la importancia de planificar a largo plazo y de invertir en infraestructura que no solo impulse el crecimiento económico, sino que también sea sostenible y equitativa. Además, la apuesta por la austeridad republicana y la justa medianía recuerda a México que la responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión de los recursos son esenciales para ganar la confianza de la ciudadanía y para un gobierno eficiente. La prudencia en el gasto público y la lucha contra la corrupción deben ser valores centrales en cualquier administración que busque el bienestar de su pueblo. Por último, el llamado de Seinbaum a la unidad y la democracia subraya la necesidad de fortalecer las instituciones y procesos democráticos en México. La historia política reciente del país ha estado marcada por la polarización y la desconfianza en las instituciones electorales. Aprender de estas experiencias y trabajar hacia un sistema político más inclusivo y representativo es crucial para la estabilidad y el progreso de México. En resumen, la candidatura de Claudia Seinbaum ofrece una perspectiva educativa para México, demuestra la importancia de la preparación académica y técnica en el liderazgo político, subraya la relevancia de la infraestructura para el desarrollo sostenible, enfatiza la necesidad de un manejo responsable de las finanzas públicas y recuerda el valor de la unidad y la democracia. Estos elementos son fundamentales para continuar el camino de la transformación que la 4T ha iniciado y que busca consolidar un México más justo, equitativo y próspero.